El equipo de fútbol La Máquina está listo para debutar en el fútbol del INAFA. Ya conoció el grupo que le corresponde. Es el 6 de la provincia de Punta Arenas. Nos toca equipos como Golfito, nos tocó, bueno se llama la Virgen del Sur, Escoto Brús, nos tocó Punta Arenas, Chómez, Punta Arenas también, y nos toca Quepos. El equipo está listo para ser protagonista dentro de este certamen que es uno de los más largos del país. El 28 de agosto, pero hubo, digamos, tal como el grupo Punta Arenas, somos un grupo de 6 equipos, de 5 equipos. Entonces hubieron grupos como el de Limón, que es un grupo de 11 equipos, porque lo hicieron por provincia. Entonces, ¿qué pasa? Primero va a arrancar Limón. Entonces cuando Limón llega al partido número de emparejamiento con nosotros, número 5 más o menos es, arrancamos nosotros y ya arrancan todos los demás equipos. El técnico es Mario Rojas y la dirigencia está contenta y muy esperanzada en un trabajo de un hombre de experiencia. Claro, no, estamos muy a gustos con Mario, la verdad que el muchacho, él es vecino y lo conozco de toda la vida, verdad. Entonces eso me da mucho para trabajar con él, lo conozco bastante y lo bueno es que el equipo lo aceptó, o sea, el equipo hicieron química, entonces por ese lado estamos bien. Con la incorporación de este conjunto, el Cantón tendrá equipos en todas las ligas, en primera, en segunda, en linafa, en fútbol femenino y en el fútbol sala.